En el plano de política institucional y también para apoyar los esfuerzos que realizan las unidades académicas en cuanto a posibilitar nuevos accesos a la educación, nuevas formas de acceso a la educación de los estudiantes, se piensa en proyectar carreras a distancia, esto va a implicar también escuchar, brindar un espacio de escucha, de debate respecto a la normativa nacional relacionada a carreras a distancia, cómo impactan las nuevas resoluciones en cuanto a la virtualización de las carreras que hoy son en modalidad presencial y cómo la vamos a ir convirtiendo a modalidad a distancia y también en este proceso de la semipresencialidad de las carreras que muchas están llegando a un 75% de la mediación tecnológica y que está habilitado dentro de estas nuevas resoluciones, entonces la idea es a partir de la próxima semana empezar a reunirnos con las autoridades, decanos, secretarios, secretarias para poder empezar a pensar este desafío y proyectar carreras a distancia a partir del 2025 en el marco del plan de virtualización de la educación superior iniciado en el 2020 y que tiene como objetivo al corto plazo todo este equipo de trabajo en el que venimos avanzando.